hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien ok en este vídeo les voy a mostrar cómo quitar la tarjeta roja a un jugador a cualquier jugador en esports fc 24 ok seguramente a ustedes les pasa que van a jugar un partido y tienen a un jugador con tarjeta roja a lo mejor porque hicieron una entrada muy dura acumularon tarjetas amarillas no sé pero no pueden jugar con este jugador y pues yo les tengo la solución más rápida y fácil para poder quitar este jugador la tarjeta roja o que lo primero que vamos a hacer nos vamos a salir aquí y nos vamos a ir a squad battles es squad battles y bueno vamos a entrar ahí a squad battles y vamos a entrar aquí al que dice a los partidos de aquí arriba donde dice champions o bueno donde están las plantillas que crea la comunidad o donde están el equipo de la semana y bueno vamos a acceder aquí a cualquier dificultad de la que sea la que ustedes gusten y ojo no vamos a jugar el partido completo vamos a hacer un truquito para quitar rápido la tarjeta roja ahora vamos aquí a donde dice acciones de la plantilla en mi caso yo la pleto de la palanca de izquierda y nos vamos a donde dice seleccionar plantilla y luego aquí nos vamos a donde dice crear plantilla nueva y vamos a donde dice usar el creador de plantillas y bueno le ponemos un nombre aleatorio y vamos a poner aquí nivel bronce vamos a filtros avanzados y le ponemos de menor a mayor y bueno vamos a crear la plantilla y aquí vamos a meter a puros jugadores de bronce ok ahora y ojo aquí esto es muy importante bueno primero vamos a rellenar aquí todo esto de bronces en suplentes no importa qué jugadores estén pero yo les recomiendo que usen aquí bronces para no gastar contratos de otros jugadores que si vayan a ocupar y ahora sí esto es muy importante esto es muy importante que lo hagan que vamos a poner aquí el al futbolista en reservas que tenemos expulsado en mi caso es código lo va a poner aquí ya lo tenemos aquí y una vez hecho eso simplemente le vamos a dar a avanzar vamos aquí a hacer como si fuéramos a jugar el partido que no lo vamos a jugar pero vamos a hacer como si lo fuéramos a jugar y ojo quiero que estén muy atentos aquí porque luego me ha tocado que ven los comentarios no es que no sirve que no sé qué que no es el otro vamos a saltar estas animaciones y para que esto funcione vamos a tener que sacar el balón y ya con eso ponemos la pausa y vamos a dar aquí en abandonar partido le damos que sí ya salimos de abandonar partido y ahora nos tenemos que ir a donde está nuestra plantilla y vemos que nuestro jugador ya no tiene la tarjeta roja lo que vamos a verificar que de veras y se puede jugar con este jugador y bueno aquí ya lo único que tienes que hacer con tu plantilla es ir a selector aquí de plantillas y vamos a la plantilla la que tenías ya para jugar tus partidos normales y listo simplemente ya nada más bueno también le falta el detedo contratos pues vamos aquí a donde avanzar y pues vemos que ya podemos acceder con normalidad y todo a jugar este partido y bueno aquí estamos jugando con Gakpo con normalidad en mi caso fue mi expulsado y pues bueno espero que este vídeo les haya gustado que les haya servido y que se suscriban para que estén más al tanto de el próximo contenido que les voy a estar trayendo de este EA Sports FC 24 así que nos vemos hasta la próxima golazo y ahora sí gol de Gakpo, gol de Gakpo nuestro exilizado favorito